En honor al Santo Patrono San Antonio de Padua, el municipio de Solead se engalana ante propios y visitantes para vivir sus fiestas patronales. El primer evento fue desarrollado a partir de las 4 y 30 de la mañana, dándole apertura a la tradicional celebración en el atro de la iglesia San Antonio de Padua Patrimonio Municipal. Asimismo, se contará con tertulias sobre anécdotas, apodos de personajes, sitios emblemáticos del municipio y un gran homenaje a Jorge Garizábalo, ferias artesanales y artes plásticas, ruedas de cumbia infantil y para adultos. Todas estas participaciones se llevarán a cabo en la Plaza Central del Municipio de Soledad. Cabe resaltar que la Plaza Central del Municipio también será el lugar escogido para presenciar el IV Festival Cultural Diofante Jiménez, este año en homenaje al maestro Pedro Ramayá Beltrán, donde será un encuentro de baladas y boleros en las patronales 2024. Se tomarán algunas instituciones educativas, como por ejemplo Nuestra Señora de las Misericordias para ejecutar talleres de cumbia, así como décima. Esto será un décimo segundo encuentro de músicos y bailadores de cumbia en el Centro Comercial Gran Plaza del Sol y un gran festival de orquesta los días sábados 15 y domingo 16, a partir de las 7 de la noche en la Plaza Central de Soledad. Concursos de parejas bailadoras de cumbia en el Centro Comercial Gran Plaza. Será un amplio cronorama para que Soledad Emporio Cultural del Caribe colombiano, que ya se preparó dentro de la preservación de su patrimonio cultural y oral en la organización de los próximos festivales, también tendrá el Festival de la Décima, denominada una composición poética formada por 10 versos octosílabos con rima, siendo la mayor expresión tradicional de todos los soledeños. Y por último, pero no menos importante, el Festival de la Butifarra, que es el símbolo gastronómico del municipio. Ambos eventos se podrán disfrutar en las siguientes semanas. Informó Vanessa Miranda para CTE Barranquilla, en todas partes.